Música Dicen que atrás de las cataratas pasan cosas mágicas Así que tal vez me encuentro con un duende o con un hada Sean verdaderos o no los cuentos que por aquí transitan Lo cierto es que este lugar tiene un encanto especial El sonido intenso de la caída de agua, la vegetación Y la interminable pared de roca que nos rodea Hacen que querramos disfrutar del momento y nada más Este valle es también conocido como el Valle Encantado Es un valle mágico ya que alrededor de él el clima es muy frío Estamos a más de 4.000 metros del nivel del mar Y la tierra no es muy buena para los cultivos Pero dentro del valle se ha creado un microclima Que ha permitido que distintas plantas florezcan Música Al guardián del valle seguimos hasta toparnos con una hermosa vista de todo el valle Música A Tres Cañones se le conoce también como el Cañón de Suicutambo Y lo increíble de haber llegado aquí es que de pronto nos encontramos en tierras cusqueñas Y en un punto en el que confluyen tres ríos para unirse en el gran Apurímac ¡Hemos llegado! ¡Mira esto! ¡Ah, su madre! ¡Eso es el paraíso de los escaladores! La suerte de viajar por tierra es que puedes salirte del itinerario Y descubrir lugares tan sorprendentes como este La impresionante geografía que posee Tres Cañones Hace que querramos sacar una carpa, poner una manta en el pasto Y olvidarnos del mundo hasta mañana Pero nuestros amigos tienen preparado un plan bastante más aventurero Vamos a ver cuál es Vamos a ir por acá, hay una bajada Y vamos a llegar hasta el río Y hay un puente acá Y tú vamos a pasar por ahí, bien bacán Ya, perfecto Entonces, ya, vamos a apurarnos Bicicletear por esta zona montañosa es una experiencia como ninguna Hay superficies planas, perfectas para practicar este deporte aventurero Y algunos tramos más dificultosos Basta mirar el paisaje que nos rodea para ponerle fuerza a la pedaleada Y olvidarse del esfuerzo ¡Hola! Y con esta fabulosa vista terminamos nuestra parada fugaz en Espinar La próxima volveremos con carpa y con más tiempo El hermoso paisaje de Tres Cañones quedó atrás Ahora nos queda un largo tramo por delante hasta llegar al Valle del Colca Así que con el cielo despejado y los ojos bien abiertos ¡Nos vamos! Llegamos a Ciballo Por fin, luego de un par de horas Ya vamos a pasar gran parte del día Vamos a almorzar y hacer otras actividades En este interesante pueblo Ya verán por qué Nos encontramos con Benita Una de las representantes de promover el turismo en Ciballo Mientras nos preparamos para almorzar aquí Damos un breve paseo por la plaza Y aprovechamos para que Benita nos hable de su pueblo Quería que me cuente un poco sobre lo que es el turismo vivencial Y cómo se lleva a cabo aquí en Ciballo Mayormente las familias somos los que nos hemos quedado los grupos de cinco o seis familias en este pueblito Somos los que estamos trabajando Hemos formado como un consorcio para una microempresa Entonces hacemos el marketing pues todos juntos Para tener trabajo todos Digamos en mi casa se quede Se queda ahí en su cuarto Pero compartimos como una familia Como si fuese un hermano que ha llegado de mucho tiempo Y con usted podemos conversar, podemos compartir Y así es una experiencia también de a dos Ajá, usted igual me cuenta Claro Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí Compartiendo En este plato está todo lo que necesitamos Trucha, recién pescada Quinoa, papandina, verduritas Todo para reponernos del largo camino Todo distinto Esta tarde estamos en Ciballo Un tradicional pueblo del Colca Ubicado a pocos minutos de Ciballo Como nos comenta Benita Lo interesante de este pueblo Es que es uno de los primeros Que adaptó el turismo rural comunitario Y eso se puede ver en sus calles Comidas y costumbres que se mantienen intactas Sigamos conociendo ¿Qué tal? Buenas tardes, señora ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Un quechua Suti medora Suti medora Sí, quechua Ya Suti misasa Mucho gusto Mucho gusto ¿Qué está haciendo? Un guante Estoy tejiendo guantes ¿Me puedo sentar acá? Nosotros somos artesanas aquí en el pueblito Como lo dice, veis Nosotros somos artesanos Siempre hacemos estas prendas Guantes, churros, medias Pecura Y qué diría usted Que es lo más bonito De vivir aquí en Ciballo ¿Por qué le gusta? Es un pueblito sano Tranquilo No hay mucho carro Es mi pueblito Y lo adoro ¡Qué bonito! Venita nos busca para llevarnos hasta el taller de las tejedoras de Ciballo Ellas están organizadas para crear productos para la venta comercial Vamos a conocer su trabajo de cerca Estas son nuestras prendas Nuestros trajes que nosotros utilizamos en las fiestas O en algunos casos diarios Estas figuras que vemos Estos íconos son nuestra cultura Aquí las expertas tejedoras nos enseñan el complejo proceso de la creación de cada pieza ¿Y cuánto te demoras en hacer uno así, por ejemplo? De este tamaño Así lo hago todos los días Demoro un 30 días 25 días así Un mes Todos los días Después de ver cada paso y aprender el proceso del tejido Vamos a ver si he aprendido algo Al menos tengo que intentarlo ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿Ves? Ahí ya entendí cuánto vale tu trabajo porque es dificilísimo Difficilísimo Muchas gracias Chao Ya me llevo mi recuerdo material pero también un recuerdo acá y acá De conocer a gente tan bacán que trabaja en pro de su comunidad y de su pueblo y de su familia Muy chévere Vengan a Cibayo Hemos regresado a la plaza donde Benita nos espera con una sorpresa Miren nomás qué cosa es Ahora que estamos vestidas para la ocasión Benita nos dice que estamos listas para hacer una caminata con las llamas Vamos Es un viaje que antiguamente se hacía a nuestros antepasados Hacían los viajes largos de varios días de pernoctar en diferentes puntos para poder llegar a un lugar determinado Y era pues la llama el único medio de transporte para poder llegar a llevar la carga La carga Así es La llama es como un ejército Bueno él es el jefe principal del grupo El otro con verdecito ese es el segundo jefe Y los demás eran el es como decir los soldados que tenían que ir por atrás Llevando toda la carga Listas y vestidas como se debe Iniciamos la caminata con Adensio, su esposa Andrea y las llamas Estamos aquí en el puente colgante, estamos sobre el río Colca Un río que llega al océano pacífico Por la ciudad de Camaná Más arriba hay una ruina de un pueblo Entonces nosotros creemos que Sibayo era ahí O sea los primeros pobladores que vivían en esta zona Ahí vivían Y se cree que cuando llegó la conquista al Perú Comenzaron pues a construir las iglesias A juntar a los pueblitos pequeños a un lugar Entonces eso sucedió Dejando el puente colgante Portillo Llegamos a nuestro último punto El mirador de Sibayo Y con esta gran vista de todo el pueblo Nos despedimos En un viaje uno puede hacer distintas cosas Por ejemplo ayer hemos visto paisajes Hemos caminado Hemos visto volcanes Y hoy día con esta visita al pueblo de Sibayo Hemos aprendido muchísimo sobre su cultura Y sobre sus tradiciones El vestirnos, el hablar con las artesanas Con los pobladores La caminata con las llamas Hacen que nuestra experiencia de viaje Crezca un montón Y que nos llevemos un lindísimo recuerdo Nos vamos a Chivay Donde pasaremos la noche en un hotel Digamos que pasar una noche aquí Es nuestro gustito del viaje Estamos en el Colca Lodge Un lugar que exploraremos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!